de la ciudad de México. Se quedan lamentablemente en el imaginario. Por fortuna no es la historia de Zulay, quien con orgullo dice quién es y de dónde viene. Para ellos es muy asombroso cuando les cuento la historia porque es nuevo, es nuevo para ellos. Pero por ejemplo nosotros nos criamos, crecimos en ese entorno de violencia en donde era normal ver todo el tiempo armas, muertos, correr porque una balacera, meternos debajo de la cama, cosas por ese estilo del día a día. Y eso es lo triste, que para muchos de los chicos jóvenes, que es parte de los grupos criminales, es eso, ellos se acostumbraban a ver violencia, para ellos realmente la vida es como nada. Uno a veces sí puede pensar como que la violencia es la solución para muchísimas cosas. Incluso yo decía, yo quiero ser policía porque yo quiero acabar con los malos. Como en esa realidad se me asemejaba como a ese juego de policías y ladrones. Donde claro, pues todos están apuntando a matar, pero unos son buenos y otros son malos. Pero realmente la muerte es algo bueno o es algo malo. Siempre me planteaba esas preguntas. Ciertas circunstancias llevan a las familias a tomar decisiones categóricas. Luego de vivir un desplazamiento en Salgar, Antioquia, tratando de huir de las garras del conflicto armado, la familia de Zulay Pino llegó a un lugar con un denominador común, el odio y el dolor. En medio de la escasez, pero con la abundancia en municiones y proyectiles que lamentablemente produce la guerra, transcurrió la infancia de Zulay, una mujer que desde pequeña padeció los estragos del conflicto urbano en Medellín. Muchas veces me tocaba irme a trabajar por fuera y dejarla a ella con mamá. Mamá está en situación de discapacidad, pero siempre fue una mujer berraca echada para adelante y me la cuidaba muy bien. Yo muchas veces me iba de madrugada a trabajar y llegué a que estaba en la noche y Zulay, yo la dejaba dormida y la encontraba dormida. Ella me reprocha mucho el por qué casi no la sacaba, pero en una especie de lógica que la situación económica no se me prestaba, porque si tenía para darle un vestido, me tocaba esperar para comprarle los zapatos o la buena alimentación, entonces no era fácil. Cuando ya decidimos irnos, que ya mi mamá dijo no más, tengo que irme de acá, nos tenemos que ir, porque venía el tema de la operación Orión y tuvimos que irnos así de un momento a otro, como que no, despídese a sus amiguitas, ya nos vamos y tuve que dejar el colegio ya terminando. Para el 2013 regresaron a la Comuna 13 y Zulay gozaba de esa juventud, donde se reafirma el carácter. De allí la preocupación de Luzney, su madre, por encontrar un referente correcto para su formación. Desde niña siempre fue una niña muy juiciosa, muy centrada. Pues en mi infancia siempre fue colegio, iglesia y casa. Ya después comenzó a volverse rockera y hacía como con el cabello en la cara, yo Zulay, usted cómo es hermosa con todo ese cabello en la cara, no, de esta vez ese rostro tan hermoso. Sin embargo, la apoyaba porque le compraba las correas con taches, todo lo que fuera como gótico. O sea, le reprochaba, pero la apoyaba, era como una contrariedad ahí. Fue mi mamá también tratando de que yo fuera un poco más delicada, porque yo era otra persona. Era como una niña así, me gustaba el rock, súper rebelde también. Y ella en ese sentido sí me había influenciado. Como que empecé a ver cómo ella se desenvolvía, cómo me maquillo, qué me puedo hacer en el pelo, ella también me ha hecho cambios. Es así como, es esa inspiración también. Fue entonces cuando Zulay buscó en la belleza una oportunidad de cambio para su vida. Esperanzada en triunfar por sus atributos naturales, se sumergió en el mundo de los certámenes de belleza, de las pasarelas y sesiones fotográficas. Un pasaje complejo y sin muchos frutos. Yo estaba trabajando en un almacén y se secó una persona diciéndome que por qué tan alta, que tenía muchas cualidades para ser modelo. Y yo realmente no me había interesado antes por el tema, pero en ese momento yo dije, no, yo realmente no quiero quedarme toda la vida trabajando aquí. Y yo voy a ver qué más me puede ofrecer ese mundo o simplemente acercarme a ver de qué se trata. Y empecé a entrenar para un reinado llamado Señora Colombia. Pero al final todo terminó siendo como un fracaso de alguna manera. Yo estaba ahí y me envolví en todo este mundo del modelaje, en los reinados, pero cuando yo fui a Bogotá y gané este reinado, ellos querían hacerme toda clase de modificaciones, no solamente como en mi cuerpo, sino también mi manera de pensar. Y ya de ahí empecé a ir a varias agencias a ver en cuál me aceptaban. Y pues siempre hacía como fruticos. En una parte me pedían tener esas características como senos operados, como un rostro más también operado, o sea, muchísimas cosas que me habían pedido para encajar en un tipo de modelo. Y luego iba a las agencias y era como otro tipo de modelo en el cual tampoco podía encajar. Porque me decían, no, tienes piernas demasiado gruesas, tienen que ser más delgadas para poder hacer una modelo de pasarela. Y claro, yo hacía dietas, dejaba de comer por largas, pues como temporadas del día así, así súper estricta y me esforzaba demasiado con el ejercicio y mis piernas simplemente no cambiaban porque esa era mi contextura. La estética siempre estará llena de subjetividad. Sin embargo, existen prototipos establecidos en las diferentes industrias, entre ellas la moda. Aquí es donde Zulaid desea triunfar. Pero sin renunciar a su esencia. Bueno, es una modelo súper alta y súper delgada. Es algo que no existe tan comúnmente. Creo que las modelos en ese sentido están alejadas de la realidad que es la vida cotidiana. Así que yo también quería decir, bueno, esta soy yo, esto es lo que yo soy. Incluso pues el tema de comunidad y de barrio, que también es como un poco contrario al tema de la moda y el glamour. En esa constante lucha de decir, bueno, yo tengo esto, yo soy esta persona, ¿cómo voy a lograr estar en diferentes escenarios sin dejar de ser auténtica, sin dejar de ser yo misma? Cuando uno le cuenta a las personas de dónde es y poder como que, ah, sí, es de allá y todavía es muy peligroso. Es como esas preguntas muy normales, pero yo lo que trato de hacer también es concientizarlos de que este no es el lugar de antes. Y el hecho de yo venir de un barrio tampoco me hace mejor o peor persona. Es simplemente el hecho de que a veces ni siquiera elegimos en dónde vamos a nacer, ni la familia que vamos a tener. Pero yo siempre he mostrado eso con orgullo, yo soy de acá. Sus ganas de salir adelante la han llevado a pertenecer a diferentes colectivos de su comunidad, lo que le ha permitido mejorar su formación. Un segundo idioma, por ejemplo, le ha dejado, además de verbos y gramática, un proyecto de vida ligado a su misión social. Cuando ya llevamos un tiempo estudiando, yo nos preguntan ustedes cómo van a hacer para continuar practicando el inglés. Y decidimos crear este proyecto que ya se llama Estrego de Storytales, era el proyecto de los tours. Bueno, ya existían varios colectivos como Casa Colacho, La 413 y otras personas que habían estado trabajando por la comunidad en diferentes actividades. Pero lo que nosotros queríamos hacer era simplemente hacer tours para extranjeros y practicar nuestro inglés. Así que nos hacíamos en el mirador de las escaleras eléctricas a esperar que llegara un turista, dos turistas, durante el día le decíamos que ir a hacer un tour, pero no tienen que pagar, solamente es para que nos dejen practicar el inglés. Tenían demasiada paciencia con nosotros porque nuestro inglés apenas estaba empezando a fluir un poquito. Y poco a poco ya no eran tres turistas, ya eran cuatro, cinco y nos daban propinas como, ah, miren, de verdad están haciendo un trabajo bonito por su comunidad, siganlo haciendo. A partir de ahí nos volvimos un referente mundial de transformación social y es como algo tan increíble, de verdad, de cositas tan sencillas que estuvimos haciendo día a día por el territorio para aprender también nosotros el inglés y tener turistas. Aquí logramos hacer un proyecto gigante en donde ahora, usted dice, como una atreza y la gente no está pensando en violencia, ah, sí, el Graffiti Tour, ah, sí, yo conozco gente allá, pues un artista, cualquier referente como una atreza, ahora es positivo. A mí me ha gustado mucho apoyarla ya en todas sus cosas y sus locuras. Ella me dice, mamá, tengo 40 grafiteros que van a venir a un festival, usted me puede ayudar, que necesitamos para un zancocho, que necesitamos para unos frijoles. Pensaba que yo les dejo a los papás que apoyen sus hijos, en sus locuras, desde que no sea nada malo, pero apóyelos en todas sus ideas, en todas sus metas, en todos sus sueños. Estén ahí apoyando sus hijos. Desde pequeña se vio atraída por todo lo que enmarca la cultura, la música y un estilo de vida ligado al arte. Tuvo su propia banda de rock y aún sigue modelando. Trabaja con algunas marcas que ven en ella una mujer bella y auténtica, atributos resaltados en revistas nacionales, que han dado cuenta no solo de su belleza, sino también de la incidencia positiva en el lugar que habita. Donde yo estaba en ropa interior, haciendo esas fotografías, pero estaba acá, en mi lugar también. Es como esas cosas tan fuera de lugar. A mí me gusta mostrar eso que nadie más, en lo que nadie más cree, en lo que nadie más ve potencial, yo sí lo veo. Es decir, ya el referente no es un policía o un guerrillero, sino que es un artista, es un cantante, un grafitero que sale de aquí, de la Comuna 13. Eso es mucho mejor. ¿Cuántas personas o cuántos niños puede estar impactando a esa persona? Yo quiero iniciar mi propio proyecto que se llama Destinópolis. Quiero, ya no solamente la parte del inglés, quiero enfocarme en que quiero hacer mucho graffiti, quiero hacer arte aquí en la comuna y mostrar otros lugares de la comuna que no son las escuelas eléctricas. Ya aquí se pueden hacer demasiadas cosas. Está no solamente el tour de graffiti, también hay tours de caminar por allá en las montañas, hay charcos, hay caballos, se puede hacer parapente, o sea, que es un paraíso para el turismo. Aquí muestra cómo la comunidad se está construyendo poco a poco y que fue un trabajo en comunidad, un trabajo en conjunto. Zulay Pino es un referente de la belleza, del arte, del graffiti y de amor en la Comuna 13. Ella simboliza a la mujer guerrera, bella y auténtica de una ciudad que lucha por dejar atrás el estigma de un conflicto que no se merece. Es el parche en donde hay la oportunidad de descubrir quiénes somos. Es un lugar que ha atravesado por muchísima violencia, por muchísimas cosas malas, pero aún así se resignifica y dice, no, es que no somos solamente eso. No queremos que estemos encerrados en esa historia de violencia y del pasado, queremos mostrar algo diferente, generar ese cambio que estamos esperando. Pero realmente el cambio no viene de los demás, sino que viene de nosotros mismos, cuando entendemos cuál es nuestro propósito y nuestro lugar en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!